Con este frio Mira Carel y Luna Voy a comer sopita De mundo 1 No tiene valor No Y yo ríe Gracias Así no van ganas de trabajar Por lo de estar encerrada en la cama Si la verdad te ofendé Si te digo lo que siento Y lo que mi alma no se atreve Es porque te quiero Que te quiero Hablar de frente Prefiero oír y irte Y no lo que hacen Yo voy a comer sopita Sopita de menudo Basta menudo Montón ¿Por qué no te gusta? Entiendo como ¿Por qué no le gusta? Esta sopa ¿No le gusta a usted? ¿A vos? ¿Por qué no te gusta? No le gusta Solo la de marisco Lo dijo Que en el fondo No quiere arrepentirme El comienzo es demasiado Dios Dios